Bueno, pues hola a todos. Hoy estamos al 23 de agosto, ¿vale? No tenía pensado grabar este vídeo hasta el lunes, porque el lunes es mi cumpleaños, ¿vale? Para el regalo de cumpleaños me pedí un móvil, ¿vale? Que ahora voy a decir, entonces hasta el lunes no me llegaba por Amazon. Bueno, pues hoy estaba yo durmiendo y llega el de correo y mi abuela le abre la puerta y ha sido como, ¿qué? Entonces me he levantado y digo, ya, ya, no me digas qué es lo que creo que es. Y me dice, sí es. Y yo, tenía miedo porque pedí dos cosas. Pedí el regalo y pedí una funda para el regalo. Vale, pues me ha llegado el regalo, la funda me llegará el lunes. Entonces, y aquí lo tenemos. Y voy a hacer un unboxing. Unboxing del Redmi Note 5. Xiaomi Redmi Note 5, ¿vale? Mirad qué pintas, quiero decir, me acabo de levantar. Estoy con el pijama, estoy sin peinar. Pero es que no puedo esperar, no puedo esperar. Vale, vamos a empezar a abrirlo. Y bueno, mientras que lo abro voy a intentar contaros por qué me he cambiado de móvil. Bueno, aparte porque es mi cumpleaños, ¿vale? Y no tenía otro regalo mejor que pedir. O sea, el móvil con el que estoy grabando esto, que sabéis que es el Samsung Galaxy S6. A ver, le tengo de hace dos años, ¿vale? Y me lo compró en 2016, quiere decir en octubre. Va a hacer casi dos años. Y me ha ido bien, rinde bien. Lo que pasa es que rendía bien, más bien, en pasado. Últimamente se peta muchísimo. Pero tiene 3 GB de RAM solo, que a veces ves que se queda corto. Con algunas aplicaciones ya no da... 3 GB de RAM estaban bien en 2015. O en 2016. En 2018 ya no. Espacio, tiene 32 GB. Que dirás, guau, está bien. No, porque solo las actualizaciones de Samsung ya pesan lo suyo. Y es como maravilloso. No tiene para SD. Luego la cámara. La cámara es maravillosa, así que eso no lo voy a desnegar nunca. Tanto la delantera como la trasera. Fíjate que quiero ver la delantera. Me va a mejorar este. Y ya es decir, ¿eh? Y es un gama media. A ver, es la primera vez que paso. De gama alta a gama media. Pero bueno. ¿Y qué más? Y bueno, pues eso. Ya llegaba un momento en que se me quedaba corto. Y era como... Bueno, pues... O sea, me puse a mirar móviles. Y yo siempre he estado como muy atenta a las novedades de Xiaomi. Es una marca que siempre me ha interesado bastante. Porque todo lo que ofrecen por el precio al que lo ofrecen es como... Dios, quiero probarlo. He recomendado Xiaomi a amigos míos. Sin yo tenerlo. Pero porque yo confiaba en esa marca y les ha ido bien. Como, bueno, pues a lo mejor me toca a mí, ¿no? Y aquí está. Xiaomi Redmi Note 5. Estoy súper excited, os lo juro. No estoy exagerando. Ah, maravilloso. Maravilloso, precioso. Es precioso. Vale. Ay, se me ha manchado la tapa. Por cierto, me parece súper elegante la tapa, ¿sabes? En plan, no sé por qué. A ver. Estoy flipando. O sea, ¡qué puto pedazo de móvil! O sea, es que me lo compré en azul, ¿vale? O sea, ¡es precioso! ¡Es precioso! Y es enorme. No sé si tendrá batería o no. Me parece maravilloso. O sea, por favor, a ver, mirad. Ya veo. Todo es lo de delante, ¿vale? Quiere decir. Tiene 5,99 pulgadas, ¿vale? O sea, 6 pulgadas, ¿vale? Y este móvil tiene 5, ¿vale? El cambio se nota, o sea, pero un huevo se nota. Luego, encima, la proporción es 18 novenos. Cuando este, y normalmente son 16 novenos, ¿vale? Bueno, ahora se está popularizando el 18 novenos, que es como más panorámico. Tiene cámara, ¿vale? Delantera y tiene flash, que no sé dónde está, pero tiene flash, ¿vale? Delantero, lo cual me parece la hostia. Y luego por detrás es un poco copia de... Bueno, aparte de que el color es precioso, o sea, es que no me arrepiento una mierda. Haberlo comprado, tiene la cámara tipo iPhone, ¿vale? Tiene doble cámara, sensor de huellas, que por lo que estoy viendo sí que me llega bien a la mano. O sea, aunque ningún problema, a pesar de sus 6 pulgadas me llega bien a la mano. Y abajo el logo de Xiaomi. Voy a explorar porque no tengo ni idea de lo que viene dentro. Ah, pues sí, viene una funda. O sea, me he comprado una funda y viene una funda dentro. O sea, que voy a tener dos fundas. O sea, es un poco blandengue, así que bueno, mejor que... O sea, me la voy a poner hasta el lunes que venga la otra. Además, me encanta la funda, que sea transparente, porque o sea, el color del móvil es precioso como para esconderlo. Lo que no tiene es resistencia a la guay, eso es como... Yo con lo torpe que soy, bueno, pero a ver, que yo voy a pedir a un gama media, ¿sabes? Ah, y tiene radio, que llevo sin tener un móvil con radio años. Vale, vamos a seguir a ver qué hay dentro de la caja. Tenemos la garantía y tenemos un poco un manual que me voy a leer. Es que como llevo sin tener móvil nuevo, no sé si ni siquiera si tiene batería, si no... Y aquí no viene, así que maravilloso. Viene con el cargador, que este no lo voy a utilizar porque el móvil tiene carga rápida, pero este adaptador no. Entonces va a seguir utilizando el adaptador de Samsung y un cable. Y creo que no hay nada más en la caja. Bueno, viene sí, viene esto. Ay, ya lo he roto, maravilloso. Ya lo he roto. He roto una cosa, he roto una pestañita. ¡Ahí! ¡Jo, es que no puedo! Pues lo he roto. Bueno, ahí. Esto, que es para sacarle el slot, para sacar el slot de las tarjetas. Intentar encender el móvil antes de terminar. Voy a quitar lo de delante, a ver si se enciende. Si no se enciende es que no tiene batería. Ah, pues se ha encendido. Tiene batería. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo reacciona. Un poco rudimentario porque, o sea, estoy grabando... Ay, no se enfoca. Enfócate. Estoy grabando con el otro. Ya está, sé, con mi... Perfecto, viene en inglés. Me viene, vamos. Ignorad el jaleo de mesa que tengo, ¿vale? Miui 9, perfecto. Buah. Que venga en España, por favor. Ay, España y España. Menos mal. O sea, ya me estaba asustando yo, ¿eh? Os lo digo en serio. Os digo que es enorme, o sea, que me está... Parece que no, pero me está costando. O sea... Mi región... Pues España. Hola. ¿No sale España? ¿Me expliques que no sale España? Eh, ¿me expliques que no sale España? Bueno, como básicamente lo que me falta es meter la tarjeta SIM y más configuraciones, pues no voy a grabar más, pero básicamente se ha encendido. Y por ahora me está dando muy buenas sensaciones. Así que voy a hacer una cosa. Voy a subir este vídeo hoy mismo, seguro. Bueno, no. Hoy no, porque tenéis vídeo del Tibidabo. Pero mañana tampoco. El domingo voy a subir este vídeo. El día antes de mi cumpleaños. Y una semana después, el domingo que viene, voy a hacer una pequeña review de cómo me ha ido el móvil esta semana. No es que lo vaya a devolver, ¿vale? Quiero decir, es una review porque nunca he tenido un móvil en plan así nuevo para que lo pueda ver qué tal va y tal. En plan y luego hacer una review. Así que me lo voy a proponer y el domingo que viene, si todo va bien, tenéis vídeo de review del Xiaomi Redmi Note 5. A ver qué tal, esperemos que bien. Así que bueno, gracias por ver este vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Que eso pues será ese, digo yo. Bueno, no. No. El vídeo siguiente lo tenéis mañana. Y es el día de mi cumpleaños. Así que adiós.